Muchísimas gracias a todos ustedes. Quiero arrancar agradeciéndole a los millones de argentinos que a lo largo y a lo ancho de todo el país hoy fueron a votar. Votaran por quien votaran. Agradecerles por consolidar nuestra democracia. Agradecerles porque en muchos lugares de la Argentina contra la lluvia, contra el agua, contra la tormenta, fueron a mostrar que creen que la República es nuestro sistema de gobierno y que el derecho a elegir y a ser elegido es el derecho más importante que tenemos los argentinos. Quiero agradecerle también a todos y cada uno de los millones de argentinos que nos eligieron. que no se encerraron en la idea de que la Argentina tenía un destino únicamente de división, de veredas, y que creyeron que había un lugar para la propuesta, para la discusión de ideas, para el debate. Quiero agradecerle a cada fiscal, a cada militante, y muy especialmente quiero agradecerle a un gran hombre, a un gran dirigente, a un gran gobernador que hoy compitió con nosotros por el cariño de la gente, pero que sobre todas las cosas nos ayudó a enriquecer en la discusión de ideas el fortalecimiento de nuestro vínculo con la gente. Aprendimos al lado de él y seguramente en el tránsito de aquí al 25 de octubre seguiremos aprendiendo. Gracias José Manuel de la Sota, de todo corazón. Quiero también decir gracias porque en un escenario en el que parecía que no había lugar para la discusión de ideas, para el debate y la propuesta, la sociedad, la gente, a partir de que aprendimos a escucharla después de algunos errores cometidos, nos dio la oportunidad de presentar nuestra propuesta, nuestros proyectos, nuestros equipos, nos dio la posibilidad de decirles cuál es el camino que soñamos para la Argentina a partir del 10 de diciembre. Agradecerle a nuestros equipos técnicos, a Roberto y a todos y cada uno de los que con mucha seriedad trabajaron para que pudiéramos contarle a cada trabajador cómo vamos a hacer cómo vamos a hacer para que a partir del 10 de diciembre no pague más ese robo que es el impuesto a las ganancias. Quiero agradecerle a nuestros equipos que nos dieron la posibilidad de que le contemos a cada jubilado de la Argentina cómo vamos a hacer para que a partir del 1 de enero puedan cobrar el 82% móvil y dejemos de vivir en un país donde un preso gana más que un jubilado. Quiero agradecerle a nuestros equipos que nos permitieron poner en marcha un programa de desarrollo económico serio para el futuro de la Argentina. Planteamos qué cosas hay que cuidar, qué cosas hay que cambiar, qué cosas nos faltan, pero sobre todo le dimos a cada argentino que nos dio la posibilidad de contarles nuestra propuesta, la idea de cómo vamos a hacer para que tenga trabajo, de cómo vamos a hacer para terminar con esa industria que se ha montado alrededor del dolor y la necesidad de millones de argentinos. Nos dio la posibilidad de decirle a millones de argentinos, quédense tranquilos, en la Argentina con los planes sociales no se roba más. Vamos a cuidar con la ley a cada argentino que necesita el plan, lo vamos a traer al mercado de trabajo, lo vamos a capacitar y le vamos a sacar del medio a esos delincuentes que lucran con su necesidad. Quiero agradecerle también a nuestro equipo que nos permitió hablarle a millones de jóvenes y decirles quédense tranquilos, el sueño de la casa propia, el sueño de la primer vivienda es posible. Vamos a poner en marcha un programa de crédito para más de 1.200.000 familias argentinas, para que trabajadores formales e informales puedan acceder al sueño de la casa propia. Quiero agradecerle el coraje a nuestros legisladores y a nuestro equipo de seguridad y justicia. Le hablamos a los argentinos sobre la inseguridad que nos duele y que mata. Y nos plantamos con firmeza, vamos a establecer si nos dan la responsabilidad de gobernar la perpetua para narcotraficantes, vamos a establecer la perpetua para violadores, vamos a establecer la pena de 8 a 25 años para los que venden droga, porque los que venden droga están matando a nuestros hijos, vamos a un modelo de Argentina sin violencia, donde los golpeadores también van a ir a la cárcel cuando abusen en las cuestiones de género de las mujeres. Vamos a una Argentina en la que sobre todas las cosas vamos a devolver la idea del orden, el respeto a la ley y el progreso. Quiero también hablar de un tema que no podemos dejar pasar. La Argentina necesita terminar con la vergüenza y el dolor que significa la corrupción. Y creo que es muy importante que le digamos sin miedo a la gente, que en la Argentina se llame como se llame, el que robó va a ir preso, que no tenemos ni miedo ni compromisos. Pero además que el cambio en nuestro código fija la imprescriptibilidad, que no es ni más ni menos que aquel que pasa por el Estado pueda ser juzgado hasta el día que se muere, para que no usen el poder para protegerse de las investigaciones judiciales. Jueces libres e imprescriptibilidad del delito nos van a dar un país con corruptos presos, que es lo que necesitamos para que nuestra sociedad vuelva a creer. Quiero por último hacer un primer llamado a todos los líderes que salieron electos de la oposición en esta elección. Y quiero invitarlos a Mauricio, a Margarita y a todos aquellos que crean que la Argentina necesita un cambio justo, a que nos sentemos de cara a la sociedad, a que le contemos con claridad a la gente qué cosas vamos a cuidar, qué cosas vamos a cambiar y con quiénes vamos a desarrollar los cambios que queremos encarar. Porque la construcción de un país es ideas, proyectos y equipos. Nosotros tenemos nuestras ideas, tenemos nuestros proyectos y tenemos nuestros equipos. Y queremos, porque tenemos la pretensión de gobernar la Argentina, que la sociedad pueda comparar ideas, proyectos y equipos de manera respetuosa, con diálogo, con inteligencia, para que los argentinos se queden tranquilos. Que va a haber alternancia en la Argentina, pero que esa alternancia la vamos a construir sobre la base de construir políticas de Estado. que vamos a mirar a la Argentina no solamente de cara a mañana, sino de cara a los próximos 20 años. Porque tenemos una obligación, que es con nuestros hijos y con nuestros nietos. Y quiero también hacer un llamado a la gente, sobre todo a aquellos que votaron pensando en el voto útil, porque durante un tiempo se instaló la idea de que no íbamos a competir. Quiero decirles que el voto más útil es el que expresa los sueños y los proyectos de país que cada uno de ustedes tiene. Y que entonces quiero que nos den la oportunidad de debatir, de hablar con ustedes, de contarles con nuestra pasión, con nuestro espíritu, que Argentina soñamos para el futuro. Y hacer un llamado a aquellos que votaron pensando simplemente en términos de partido. Y decirles que miren acá, acá hay peronistas, acá hay radicales, acá hay socialistas, acá hay desarrollistas, porque viene sin duda un nuevo tiempo en la Argentina. Viene el tiempo del diálogo y la unión. Viene el tiempo de que enterremos el odio y nos arremanguemos para construir entre todos la Argentina que sabemos que puede ser, pero que el fracaso, la obstinación y la corrupción de muchos dirigentes hacen que no sea. Los invitamos a todos a que recorramos en los próximos 70 días el diálogo sincero, el debate profundo, la demostración de propuestas y proyectos, y sobre todo que le mostremos a los argentinos que tenemos la grandeza y la humildad de juntarnos para darles seguridad para el futuro. Muchas gracias a todos. Gracias, Felipe, porque la provincia fue uno de los bastiones de nuestra gran elección. Gracias, Facundo. Gracias a Gustavo Sáenz por la gran elección realizada en Salta. Nuevamente y de corazón. Y con respeto, muchas gracias a José Manuel de la Sota. Te admiro, José. Te respeto y te valoro. Gracias a los argentinos que nos dieron una nueva oportunidad. Vamos a trabajar para que esa oportunidad se transforme en un gobierno serio y de respeto por las instituciones. Muchas gracias. 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 Gracias.